Saludos mi gente, gracias por estar aquí Otra edición de El Hot Tag Con este humilde servidor El caballero del Wrestling, Kevin Dagger Y conmigo, mi hermano en dolor El corazón del Wrestling Siente la energía El Doctor Lucha Libre Doctor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando Papillo? Gracias por la invitación Pompeao, loco por hablar De este temazo Con la energía que me caracteriza Y el profesionalismo Que me caracteriza más radio palta Gracias como siempre por la invitación Papillo No, claro que sí ¿Quién mejor que Doctor Lucha Libre? Pudiéramos mencionar muchos Porque yo sé que en el Streaming World Hay mucha gente, pero Nadie Pero nadie Como lo más guapo El más fuerte, el verdadero puro macho El Papa Bello del Streaming World El que tiene corazón El corazón del Wrestling Este que está aquí Doctor Lucha Libre Más radio palta que sí Gente, gracias por estar aquí Bueno, Lucha ¿Qué clase semana? En cuestión de noticias Y siempre hemos dicho que Esa época entre Survivor Series Y el Rumble Es tiempo muerto Y sabemos que Gracias al Al regreso Of CM Punk Ya eso no va a ser cierto O sea, que hay carne por donde cortar Y de eso queremos hablar Ya que Mano Esta situación de CM Punk La llevamos viviendo dos años Tras bastidores En cámara Lesiones Revoluce Malentendido You name it Él nos ha dado todo Su cuerpo todo Ha cubierto todas las bases Ha corrido todas las bases Sí, hermano El tipo hace de todo O sea, MVP El GOAT Y, hermano Y lamentablemente En Wembley Se surge el incidente Donde él aparentemente Tuvo un altercado Con Jungle Boy Digo, Jack Perry Jack Perry Sobre el spot del cristal ¿Verdad? La basurita Sí, la basurita Y todo el mundo sabe Pues que lamentablemente Fue despedido Con causa De IW Ajá Y siempre estaba La especulación De que Tony Khan dijo La decisión final Fue mía Yo tuve que tomar la decisión Porque yo temí Por mi vida Pero aparentemente Gracias a las redes sociales Apareció un tweet Medio críptico De Daniel Bryan Y gracias a eso Salió Él me parece Que fue que dijo Si no me equivoco Me lo dejaron Me lo pusieron aquí En el En mi Instagram Donde él dice Si algo que yo aprendí De mi padre Es siempre tomar La decisión correcta Ajá A veces no es la más popular Y a veces no es el que Hace más dinero Pero siempre es El correcto Ok Y tú me decías Pero de que Él estaba hablando O sea, será ¿Verdad? Yo cuando yo leí El tweet Yo pensé Pues lo que está haciendo Es Diciendo que Él tomó la decisión De irse a IW Por su bien Por su amor A la lucha libre Exacto Eso fue lo que yo entendí Lo primero que me bataría Por la mente Sí Entonces había Dos o tres luchadores Que durante este fin de semana Tiraron unos tweets Declarando ¿Verdad? El agradecimiento Y el amor Que le tienen a IW Pues yo dije Yo pensé Que era parte de eso Aparentemente No salió El martes por la tarde Que aparentemente Eso fue a referencia De que Él fue parte Del comité disciplinario De IW Wow Y que Él fue El que lo encabezó Y él es El que tomó La decisión De Mira Lamentablemente Hay que salir De CM Punk Doctor Las redes sociales Ajá Están divididas Hay gente que están Muy de acuerdo Con Daniel Bryan Hay gente que están Buscando tirarle fango A Daniel Bryan Esta nueva situación Muy delicada Y yo creo que Esto es en cuestión De perspectiva Yo quiero escuchar La tuya Después voy a dar Mi opinión ¿Tú crees Que él es el culpable? ¿Tú crees que Tomó la mejor decisión? ¿Que no? ¿Qué tú sacas De todo este revolucionario Que salió ayer El martes? Partiendo de la premisa De que Esto es Directamente Linkado O asociado A Al despido De CM Punk Me sorprende muchísimo Que Este tweet Haya salido ¿Verdad? Yo pienso que Si hay un luchador Que nos ha dado A entender O por lo menos Que nosotros Podemos percibir Como una persona Que es bastante Relax Eh Que se yo Está en busca De la paz mundial Eh Vegetariano Y que se yo Pues pudiera ser Brian Danison ¿Verdad? Un tipo que es Bien mellow Bien relax Bien tranquilo Me sorprendió esto Y cuando yo lo leí Yo ¿A qué diablo Se refiere eso? Entonces yo Tardó Y coño Pues tal vez fue que Que se yo La decisión que tomó Cuando se fue De EW A EW ¿Verdad? O la decisión que tomó Luego de la contusión Que tuvo De volver a regresar La contusión Que tuvo en EW ¿Verdad? Yo pensando Pero jamás Y nunca Yo iba A pensar De que Esto tenía que ver Con Con que Él fue Parte de la toma De decisiones O por lo menos Lo que se dice Yo no sé Si esto es cierto O no Yo no pensé Que esto era Alincado A que CM Punk No estaba En EW Porque Brian Daneson Había también Ayudado en la toma De decisiones Para que sacaran Al CM Punk De ahí Luego de La de Black La de Buckley Que hubo Con Jack Jack Me sorprende Me sorprende Mucho Honestamente Me sorprende Mucho Que Este Esto Lo Linkeen A eso Si Si no es Cierto No entiendo Por qué Si es cierto Pues mano Entiendo yo Que en los Camerinos Kevin Siempre hay Un luchador Que Que trata De llevar Como que La paz Trata de Como que De Que se yo Tener un control Con el camarino Para que los muchachos No salgan Fuera de De orden Que pienso yo Que Si Brian Daneson Estaba ahí Para tomar Para tomar Decisiones Pienso yo Que Hice un trabajo Horrible Si Si ese Si ese Si ese rol Él lo tenía Desde hace tiempo Porque tal vez Entonces Yo no sé Mano Por eso es que Me cuesta mucho Creer esto Según Al día De hoy O sea Hoy es el mismo Esto salió Hoy por la tarde Estamos grabando Marte Según yo pude Buscar El comité Está hecho Por tres personas Que lo hicieron Apuradamente Fue apurado Ok Encabezó Daniel Bryan Seguido por El consejero legal Chris Peck Y otra palabra Que otra persona Que no ha sido nombrada Ok Ellos tomaron Me parece que La investigación Las historias Aparentemente Daniel Bryan Está encargado De repartir Las multas El disciplinario O cualquier cosa Mira el rol ¿Te acuerdas Que hace un par de meses Dijeron que Si algo le pasaba A Tony Khan Brian Danielson Pasaba al poder Ya estamos viendo Ese rol Ser un poquito Más grande Bueno pues Entonces Pudiera Son Ser cierto Que Si tuve un rol Más importante En la toma De decisión Para sacar Aponte Dejándonos Llevar Por eso Kevin Ahora Tú has dado Un punto Bastante interesante Yo no estoy dudando De las intenciones Yo creo que Daniel Bryan O Bryan Danielson Es bien intencionado Es una persona Muy respetada Yo creo que Han dicho que Él es el Norte moral Del camerino Exacto Si hay alguien Que va Que está tomando El papel De taker Exacto Daniel Bryan En AEW Y es lo que hace Falta Exacto Ahora Si él tomó Esa decisión Hemos dicho aquí Que lo que sucedió Es imperdonable Tú no puedes hacer eso Tú no puedes poner La mano encima A un compañero de trabajo Hoy en día Por más que tú quieras Coger a alguien Y volcarlo Tú no puedes ¿Verdad? Sí, lamentablemente Pero también sabemos Que hay otras cosas Que sucedieron Que yo creo que Cualquier persona Pierde el tope Pero ese no es el punto Si tomaron la decisión De sacar a Punk De despedirlo Todavía no han dicho Qué pasó con Jack Perry Que fue el que El que incitó El problema Sí, hubo una suspensión Pero that's it O sea, le dieron tiempo libre Ok, fine Whatever Lo que me está raro es Sí El timing De este anuncio ¿Por qué ¿Por qué Sale esto Ahora? Ok Mi teoría Ajá Y no Y Es mi pensar No estoy diciendo Que es eso Es algo que yo Como que vi Como que A mí me gusta ver El big picture Ok, ok Si está pasando Algo aquí Sí Ok Pero qué está pasando acá Para que Porque está pasando Ok Expándeme un poquito más Ok Cuando te refieres Al big picture Ok Te refieres a A la llegada De 100 A WWE Y las redes Se rompieron Diciendo Tony Khan Está mordido Alguien que verifique Tony Khan Se está empericando Las redes se rompieron Diciendo que Tony Khan Está Ok Entonces yo no quiero pensar Ok Que soltaron Esta noticia Para que digan Hey No fue Tony Khan Nada más So So tú me estás diciendo A mí Que Esto Tal vez Pudo haber sido Del buen corazón De Brian Danielson Como Tomó la lección Correcta En eso yo creo Que estamos claros Pero espérate Tú crees que Este tweet Fue algo que salió De Brian Danielson Porque Todo el mundo Está atropellando A Tony Khan Está Tony Khan Está cogiendo El golpe duro Porque fue Quien ¿Verdad? Quien dio la cara En televisión Y lo sacó No el tweet Y también Brian Danielson ¿Ah? No el tweet Porque el tweet Fue bien vague Y yo no lo tomé De esa parte Yo pensé Que lo mismo Que pensaste tú Ajá Pero No es el tweet Ajá La noticia Diciendo Que el que estuvo Encargado De tomar la decisión De disciplina Fue Brian Danielson Es la noticia ¿De dónde De dónde Rayo se origina Esta maldita noticia? Mira Ya Ya hoy Mira Primero salió Me parece que fue Te voy a decir Donde yo lo vi Primero Porque bombardearon Mi Instagram Con mira esto Mira esto Mira esto Pero de qué Ustedes están hablando Ajá Aquí salió En Fightful En Fightful Que saben que Fightful Hay que tomarlo O sea Un poco más serio Que cualquier otro Dirt Sheet De por ahí Ok Mano Es el timing De esta noticia No el tweet Sí La noticia Ajá A menos que él sabía Que decía Mira mañana van a tirar Este anuncio Esta noticia Ok ¿Qué tú vas a hacer? Tira el tweet Como que Me está funny Me está Porque yo creo que Se le va a ser Más difícil a la gente Tomar Ese repelillo A Brian Danielson Que a Tony Khan Que ya la Hay mucha gente En un sector De la fanatica Que ya la tiene No quiero pensar Que esto sale Para sacarle Un poquito De la carga De culpabilidad A Tony Khan Por despedir A Punk Para dárselo A A Brian Brian Porque a la gente Como que no le va a tomar ¿Entiendes? Por eso te digo No habrá sido Entonces Brian Danielson Como que de buen corazón Para que Tony Khan No reciba El golpe directo Que ha recibido Todo este tiempo Para que por lo menos Él esté Un poco más Como que Ok coño Sí Que él diga Mira Él no fue Fui yo Yo también Estuve responsable Y que van a decir Yo estuve responsable You know Mano Es una situación Bien delicada O sea Hay dos formas De tomar Eso está bien complicado Porque Tú lo puedes ver Como que Daniel Bryan Lo hizo de buen corazón Para tomarse esa carga Para revelarse La Tony Khan O de la forma mala De que Ah no Fue él No fui yo Fue él también O sea que tú Puedes ver De las dos formas No y que Y que esto pudiera Afectar Negativamente A Bryan Danielson Ante la luz Pública Y los ojos Del público Tanto en las canchas En las redes sociales La perspectiva Si Bryan Danielson Pudiera cambiar Porque dice Pero ven acá Como Bryan Danielson Sabiendo Lo que está pasando Ahí Permite esto Y saca CM Punk Sabemos que CM Punk Pues sí No debió haber Como dijimos aquí La actitud No justifica ¿Verdad? Este No se justifica Que tú vengas Y quieras meter las manos A todo el mundo Porque Estás molesto Porque tú tienes que tener Un control Y ser el adulto En esta situación Pero Si él sabía Que había unas cosas Que estaban pasando Y entonces Ahora con esto Te da a entender De que ok Tú sabías Que esto estaba pasando Pero entonces Tú también fuiste Uno de los De los luchadores O de las personas envueltas Para que sacaran A CM Punk Sabiendo tú Cómo Cómo corre el camerino De De IW Esto pudiera afectarlo Negativamente Si Está bien Tenebroso Yo no sé Si me preguntan a mí Esto está bastante Tenebroso Esperemos que no Al final del día Se supone Que la decisión final La tome ¿Quién? Tony Khan Exacto Y también Como yo dije En tu canal Este es como La novela Esa crónica De una muerte Anunciada Esto se pudo haber Evitado Completamente Pero Ya para qué Ya tenemos Otro horizonte Japón que está acá Tenemos nuevas luchas Nuevas ringas Whatever Es lo que No queremos Que Daniel Bryan Se afecte Negativamente O sea No es necesario Ya pasó No mano Ya pasó Ya no es necesario Imagen Imagen Daniel Bryan Denison Que Mano Pienso yo Que el hombre Lo da todo Cuando se trepa El ring Y yo siento Genuinamente Que a él Le encanta Hacer lo que hace Que es luchar Hacer lucha libre Dar historias Dentro del ring Exacto Y más si este va a ser Mano Y más si este va a ser Su último año No O sea Deja que el hombre Disfrute su último año En el ring No Esto no hace falta No hace falta Por más que ellos quieran La gente no se debe Encojonar con Daniel Bryan Yo espero que no Mano Yo espero que no Es la responsabilidad De Tony Khan Por más Todo cae en Tony I'm sorry I'm sorry Cae en él Por más que Por más que Bryan Danielson Se tire encima De esa granada Por más que Por más que Es más Pudiera ver una bomba Nuquear Y él se la agarre Así Y dice No Yo la cojo Por ustedes Marraio Parta Por más que Yo vea eso Como quiera Como tú dices Kevin La última palabra La tiene Tony Khan Claro Y al final del día Mira se tomó La decisión correcta Lamentablemente Fue la correcta Pero gente Que dicen ustedes Esto te afecta Tu Tu percepción En la imagen De Bryan Danielson Tú crees que lo hizo bien Crees que lo hizo mal Si crees que fue En sí Tony Khan Es el responsable total Damos a ver En los comentarios Bueno Lucha That's it That's it That's it Gracias por la invitación La pasé bastante Chulina aquí Papi Joe Gracias de verdad Me gusta esta cuestión De analizar Y pensar aquí Aquí no hay una verdad Que nosotros sepamos Que lo que va a pasar Por eso es que Nos gusta el angulito Porque de verdad Que está Entretiene Este tipo de ángulo A mí me entretiene bastante Nos gusta esto Analizar Pensar Y buscar Y hablar Y debatir Esto es lo que nos encanta Pero Lucha Sí Para los dos o tres Que no te conocen ¿Dónde te pueden conseguir En las redes? Bueno Usted busque El más guapo El más fuerte El verdadero puro macho El Papa Bello Del streaming world El que tiene corazón El corazón del wrestling Chucutum Chucutum Doctor lucha libre Pongan sus máscara Siente la energía Guía 2035 Otra cosa que se me ocurra Kevin Dagger PR Aquí en YouTube Así que Lucha Gracias un millón Por estar aquí Gracias a ti Por la invitación Nos vemos la próxima Se me cuidan Peace out Buf Buf Subtitulado por Jnkoil